La verdad que fue una experiencia maravillosa a la atención de la población. Durante este año fuimos creciendo juntos, es una población joven, es una población nueva, familias nuevas que se van formando, muchos niños. Fuimos aprendiendo con el equipo a conocer a todos nuestros vecinos. Vemos un centro de salud con muchos servicios, con muchas especialidades y un gran equipo. Así es, contamos con los servicios de obstetricia, nutrición, psicología, odontología. Tenemos cuatro médicos clínicos que atienden acá, tanto turno mañana como turno tarde. También el servicio de enfermería que está a las 24 horas del día. Servicio de farmacia, kinesiología. Es un lugar que abarca casi todas las especialidades. También contamos con la red de laboratorio y la red de ecografía. ¿Cómo fue la recepción de los vecinos y vecinas una vez instalado el centro de salud? La verdad que es muy favorable, muy cálido. Es un establecimiento único, básicamente, porque el barrio es nuevo. Así que constantemente acuden acá buscando apoyo, buscando contención, buscando también, ¿por qué no hablar? Bueno, la atención médica que siempre se brinda y de los servicios, ¿no? O sea, se brinda una atención integral, como siempre es el objetivo de la salud pública. Exactamente, integral, interdisciplinaria. Un paciente no es solo un paciente mío, sino que pasa por nutrición, pasa por odontología. Entonces, todos conocemos a los pacientes y tratamos de darle a un paciente la mejor atención posible de todos los servicios. Bueno, ¿y proyectos a futuro para este centro de salud? Bueno, el proyecto es seguir creciendo a nivel profesional y como sería la población en sí, con muchas más capacitaciones, charlas, información, que es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Como sala de primer nivel, es que es la promoción y la prevención de las enfermedades. Y bueno, eso es lo que queremos hacer para ellos. Gracias. Gracias.